Mi corazón está triste No lo puedo consolar Pedacito de mi vida Ven y te vas a ausentar Tus ojos están llorando No lo puedes ocultar Seca tus lágrimas, seca las Que no quiero verte llorar Dos aras tienen el destino Dos aras tienen la vida Con una nos da alegría Y con la otra nos castiga Padres te llevan lejos Te van de mí a separar Para ver si de ese modo Tú me puedes olvidar No importa donde tú vayas Te seguiré sin cesar Seca tus lágrimas, seca las Que no quiero verte llorar Dos aras tienen el destino Dos aras tienen la vida Con una nos da alegría Y con la otra nos castiga Dos aras Dos aras Dos aras Dos aras Dos aras Tato Tato Dos aras Gracias.